El cuento de Betty la fea Un día en el primer día de la escuela había una niña tan fea que hasta su nombre lo decía todo El nombre de esta niña era Betty la fea Cuando Betty comenzó a ir a la escuela todos se burlaban de ella porque era tan fea Betty se sentió fea y quería ser bonita por primera vez Luego cuando miró a su amigo Brad Pitt le pidió ayuda El se sintió mal por ella porque era tan fea Brad luego lleva a Betty a muchas tiendas para comprar ropa nueva de moda Betty se midió de todo, camisas, chaquetas, faldas, tenis, zapatillas y mucho más Betty era la más bonita de todas que hasta el mismo Simon dijo que estaba maravillosa Ella gastó 100 pesos en pura ropa de marca y de moda Más adelante cuando Betty regresó a la escuela todos se quedaron sin palabras Nadie podía quitarse la mirada de ella porque Betty quedó tan bonita que ni palabras podían describirla Muchos niños le pidieron su número pero Betty le dijo que no porque no más tenía 300 minutos en su plan de celular Betty se sintió feliz y se sentía como toda una reina Por último después de una semana Betty comenzó a ser rebelde y tuvo problemas con la policía y tuvieron que hablar con su mamá El siguiente día Betty andaba jugando carreras ilegales con Arnold Schwarzenegger y con su perro Ella fue 100 millas por hora en una calle de 25 millas por hora Y la policía la trató de pararla Betty aún no se paró y más policías la correteaban Al último después que la pararon la policía no la podían controlar y le dijeron que pare de gritar groserías y patear Betty se creía muy fuerte y trató de pelearse con los policías Entonces el policía se enojó y le dio un golpe a la Betty y la dejó noqueada por media hora y luego la llevaron a la cárcel Mientras la mamá de Betty andaba en su Facebook miró a su hija en Roll Star Hip Hop y le dio pena y se puso a llorar Ella puso en su Facebook lo que había pasado con Betty ese día Después de 100 años en la cárcel Betty agarró un ataque de corazón y se murió El fin El fin El fin El fin El fin El fin El fin